hola chamos salen sin calentar ni nada dándole de una me encuentro me encuentro aquí con gol uno de los nuevos jugadores muy buen rio main nos vamos a ver esta match up de maiko contra beto es una match up que creo que no nos sale mucho en el favor de maiko por su estilo de juego actual no es muy adaptable pero bueno me calla la boca con una secuencia pero muy agresivo siempre ve todo responde esto tiene un poco muy anti agresión esa es la cosa es verdad un mal peor un peor mal dado marito antes que un riñón es así le di una cachetada con el quito de champ si ya son la jeta pero maiko nuevamente no puede contra ese tipo de leg strapping si ahí entra el juego psicológico porque maiko es un jugador que odia que le hagan eso y mira lo tiene leidísimo en todas las opciones también tenemos que recordar es una persona que a beto le dio clases entonces esto es una yo te enseñe todo lo que sabes pero no bien si le dio clases sabe cuáles son todos sus errores sus mañas que habrá corregido que no claro pero maiko tiene que mostrarle que si aprendió las clases y que si le puede vencer a su maiko eehh cual ecua bueno eso es un puente igual bueno igual no, a ver esto muy buen down smash digo up smash ese es arrecho ese movimiento es invención en la cabeza si lo suelta antes si ahhhh vilelo vile maiko el video son de los mejores movemats del juego si sin duda Sin el Wifi Trainer, no, no puede ser más, el Offmatch es una maravilla, literalmente tiene invencibilidad en el cuerpo. Lo que no me gusta del Offmatch de Wifi Trainer es más que todo, yo diría que su problema en general... Es que no come a cintas a cero. Y también su rango es raro, a veces llegas a lugares y a veces no. No, y golpea por delante y por otra. Ajá. Muy buena opción es el Off Shield, no dejando que Beto se salga con la suya como pi. Beto me tiene presión. Y usando ese juego defensivo al que estamos tan acostumbrados. Maiko como que te está haciendo dejar un poquito de empatia en el cuerpo ante Beto. Es así. Ahora está jugando Beto un poco más reactivo. Más agresivo ya. Como que bueno, tengo ventaja y hay que aprovecharlo. Eso sí, es agresivo pero es como que déjame meterme por aquí. Claro. Muy bueno el Air Dodge. Siempre como viendo las opciones. ¿Cuál es la mejor opción? Si es como voy corriendo a ti, me espero. ¿Te cagaste? ¿Te cagaste? Bueno, te cagaste. Te cagaste. Te cagaste. Te cagaste por tonto. A ver. ¡Muy buen intento! Eso pudo haber que se ha llegado el stock de Beto. Maiko está vendiéndose mucho. ¡Muy mal! Sí. Todavía se cubrió ventaja pero creo que ahí... Ahí no era el momento de hacerlo. Es como estábamos diciendo. Es un juego muy agresivo. Muy agresivo y Beto es uno de los jugadores que sabe lidiar con la agresión. Creo que el mejor que lidia con la agresión de Smash Carabó junto a Kappa y Klay. Claro, claro. Entre ellos tres está el que mejor lidia con la agresión. Y que por lo menos como vimos supo adaptar su tipo de juego. Pasó el partido agresivo y así. Contra Maiko, bueno. Es un partido brutal. Wolf ha sido llamado. Así que... Vamos a ver cómo comentamos esto. Va a tirar al AI. Y AI contra Incinero. Esto no va a salir en el favor de Maiko. Bueno, un cambio por parte de Maiko. Tenemos un Sin Error. Y también de Beto. Esto agarró a AI. Esto es raro. Yo esperaba que de repente un esparachín que estaba utilizando a Mark. Pero AI también es un sorprendente. No solo eso. Este es un personaje que Aiko le sabe jugar. No sé. Maiko es un único que un jugador que odia que le sepan jugar a sus personajes. Claro. No sé qué tan cómodo se sienta con esto. No hay ni más. Hay que por lo menos que sin error. Algo que le choque es personajes con rango. Y creo que ya hay que. Pero es que ya hay que. No hay mucho rango. Pero, ¿no? Algo que podría jugar a su favor sería el actor de Nintendo. No puede añadir ese caso los movimientos de AI. Sí, pero hay que hacer un Whiff Punisher, o sea, eso se refiere a este estilo de personajes que, ah, ok, tú fallaste algo, bueno, te pego ahora. Exactamente. Uy, pero Maiko nos calla la boca llegándose con la primera stock. Pero va claro, se tiene que tomar en cuenta que el Sinador es como una pequeña bola de superarmos, ¿sabes? Sí. Porque el movimiento tiene superarmos en el primer frente. Y tiene también como prioridad de su ataque. Entonces, el Neutral B de In Sin Error puede castigar un superamor a un Kiyo Pong de la máquina. ¡Wow! O sea, que otro personaje castiga un Kiyo Pong de la máquina. ¡Un superarmos! ¡Like nadie, nadie! ¡In Sin Error! ¡Solo un Sin Error! Y es raro porque ese movimiento, no es tanto por la superarmos, eso quiere decir que eso es invencibilidad. Sí, es invencible. Eso quiere decir que el Neutral B de In Sin Error en el primer momento es invencible. Es completamente invencible. Porque inclusive a otras superarmors, Little Mac se las come porque funciona como un Comangra. Es el Kiyo Pong. Claro, exactamente. Entonces, eso es otra de una buena. Mira, Magico cada vez devuelve más la partida. Lo que hago a favor de Magico es que cada vez que lanza ventos fuera del stage, cuando se reposan el reloj, puede. Tiene un reloj prácticamente gratuito. Gratuito. O sea, te va a entrar. Porque el savey siempre pega en el ledge. Tendría que ser muy justo, sin embargo, siempre va a pegar. Sí, Beto se está acomodando. Y ese spameo de, ¿cómo se llama? Dash Attack no va a funcionarle. Pero también te presiona ahí con una garrita ahí. ¿Y eso va a acabar con el stock? No. Superarmor también es muy pesado. Muy buen fail. Muy buen nade para castigar el rollback. Muy bien, muy bien. Es que el nade, no pega duro. Pega duro. Tiene muy buen knockback. Te saca de situaciones, es rápido. Puede ser una de las mejores opciones de Auro Shield de Insignalock. Creo que la herramienta es precioso. Esto puede ser peligroso. Muy buen fail. Y el spike se lo lleva muy buena de Maiko. Los dos jugadores. El meteórico padre. Los dos jugadores están. Esa es la otra. La facilidad de meter meteórico que tiene sin error. Increíble. Este spike es duro. Es ridículo, ridículo. Sobre todo cuando lo hacen a grado del ledge. Que salga y dicen el spike. Sí. Esto es... Es algo increíble. Creo que Maiko va a querer quedarse con Insignalock. Porque se sintió más cómodo. Vimos que Beto a veces no encontró cosas que hacerle. Quizás porque está con un poco menos... Como estaba haciendo antes. ¿Sabes? Dejame esperarte. Y tú te vas. Bueno, de hecho ahí cambio ya... Oh, a Baylet. A Baylet. A Baylet. Tenemos mucho personaje. No, pero viene el D.K. Muy mala matchup de Donkey Kong. Pero Beto debe tener alguna estrategia para derrotar a Baylet. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se desenvuelve? Estoy loco porque en esta matchup... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Baylet tiene... ¿Pero? Baylet tiene una idea a Nate. Y tiene hasta un 0 to death. Pero... Claro, Maiko dudo que lo sepa hacer. Claro, no. Tiene que empezar que por lo menos con los personajes... De pesado. Y claro, es una piñata. Tengo que Maiko lo agarre y... Seguro que le da palo... A subir en este porcentaje. Pero... Ya veremos con un segundo. Oh, oh. Y aquí puede ser el Edge Guard. No. Ahí está, ya estoy. La NGB debe ser agarrar... Y para afuera. Muy rica. Muy buen rato. Es así. Vamos a ver si... Veo muy poco uso de... La partida intenta devolver ese spike. Ese spike que... Que tanto le ganó la partida anterior a Maiko. Muy bueno con el sweet spot del dash attack. Y lo... Oh, pero él es el que sale castigado. Este es lo malo de él. Las intenciones, muy claras. El resultado... Muy malo. Muy malo. Muy bueno de Beto. Ese fue un muy buen intento de decir. Maiko comenzaba a espamear opciones defensivas. Y iba a ser castigado. Oh, no era para ese lado. Pues Beto cambió totalmente el juego. Está jugando agresivo también. Muy bueno. Para darle más daño lo volvió a dejar fuera el stage. Aún Maiko nada que resuelve cómo ganarle. Maiko en desventaja con Violet es el peor jugador del mundo. No, el que tiene la presión de que... Tiene el ultralbid cargado. O sea... No vemos uso de Orbi para escapear. Uno lo sabe en cualquier momento lo saca. Este basta que se lleva las dos. Y esta partida se ve de Maiko ya. Ay no, de Beto que diga. Muy bien. Pero el surfboard se lo lleva. Pues no, de repente te lo caeré. Y el caos por debajo. Pero tampoco es como que le corte mucho la ventaja que tiene. Oh my god. Y Maiko no cae. Llego hasta 70 punta de eso. La verdad que es como... No debería meterle tanta cabeza. Esa si. Y ese no es el punish. Beto burlándose con esos uppers. Muy buen backer. Backer counter. Pensé que iba a ir con los P para llevárselo. Y se lo lleva. Muy buen backer. Y se lo lleva. Sí. Victoria para AXS Beto.